Ese ataque por banda del Real Valladolid. Rápidamente, Botello, un momento, saludo. Perfecto, Isidro. Pues mira, a muchos véticos que nos están viendo desde fuera, que están en sus casas, otros están de viaje. Adrián Benítez, Anita Petit, José Macamacho y Alberto. Puntos claves también de esta institución, el Real Betis Balompié, Isidro. Gracias, Botello. Hoy Pierre no quiere saludar a nadie. Está hoy... ¿Eh, Pierre? ¿Qué te pasa? Estamos ansiosos.